Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y nada, estamos en el Alcatraz. Estamos en la mazmorra de los... el Paseo del Tiempo, creo que se llama. A ver... sí, Aleatoria Paseo del Tiempo Burling Crusade. Nada, vamos con el guerrero y vamos a darle cañita, poquito más, gente, vamos allá. Mucho cuidado porque las del Paseo del Tiempo no... no me puedo mover. Las del Paseo del Tiempo no son iguales que las mazmorras a las que estamos acostumbrados a ir nosotros siempre, ¿sabéis? Estos ya pues se supone que... que pegan más, que son más fuertes, ya sabéis, todo el rollo. Bueno, se supone, repito, se supone, a lo mejor lo pasamos igual de fácil, pero... ¿Quién sabe, gente? Dejad que baje un poquito mi volumen. Ahí está, vale. Perfecto. Vamos a meter esto aquí. Cuidado, que no se nos escape el agro. Y la cosita va bien. Y nada, gente, me he fijado... no me he fijado... me he enterado de que... los distintos del tiempo o algo así, la moneda esta, vamos, coño, que ahora no la puedo ver... Pero nos darán una moneda, concretamente 10, al acabar esta mazmorra. Y con esa moneda vamos a poder... Vamos a poder, pues, coger y... Y comprarnos objetos que están bien, entre comillas. No sé si valdrá más la pena hacerlo a nivel 100, pero lo cierto es que hay una espada que me gusta bastante para transfigurar y todo eso. Me gustaría bastante cogerla por delante y todo eso. Porque mola mucho, básicamente mola mucho y... Y la quiero. Sin más. Cuidado que no están bajando mucho. Y el Heller no sé... vale. Iba a decir, el Heller no sé dónde está, así que mucho ojo. Que aquí te pueden matar. Y como siempre vamos a subir de nivel. No voy a incluir esto en el Roat, pues porque obviamente no es el Roat. Simplemente es una mazmorrita, así que así es como se va a llamar. Uy, uy. Oye, que se ensucia la cosa. Vamos a stunear. A ver... Ven pa'cá. Yo sinceramente, gente, entiendo que os echéis pa' atrás si un... Si os pegan. Pero... Si os vais muy pa' atrás, hacéis que el tanque lo tengan mucho más difícil para quitaros el agro. ¿Sabéis? O avanzamos o no paran de salir. Vale. Pues venga, avancemos pues. Yo tampoco quiero ir a full. Porque esta mazmorra no me la he pasado nunca. Esta mazmorra nunca me la he pasado. Pero queréis darle al... Al grandote, niños. Mis niños. Me destruyen. Me acaban de stunear. Es que creo que están haciendo focus a los pequeños. Y habría que hacer focus a los grandes. Sí, vamos a tirarle porque lleva ya un buen ratito off. Cuidado. Ven pa'cá. Poquito a poco, gente. Sin prisa pero sin pausa. Uy, espérate porque le están pegando al Heller. Y como veis esto es más complicado de... De tanquear que... Las mazmorras del Roat. A las que estáis acostumbrados a ver. Y no sé, simplemente me ha apetecido grabarlo porque yo nunca he visto esta mazmorra. Y ya sabéis pues que a mí me gusta tener mis mazmorritas y... ¿Quieres buscar a otro jugador? Sí. Mis mazmorritas y mis cositas aquí grabaditas en el canal para el que lo quiera ver. Eso todo a mí me gusta tenerlo. Así que por eso me he decidido a... A ponerlo. No sé por qué alguien ha rechazado, sinceramente. Ah, no, espérate. Alguien ha rechazado la invitación. Ah, vale. Uy, me han destruido. Me han destruido pero literal. Tendría que haber activado un muro de escudos... Pero me han destrozado. No me ha dado tiempo a hacer nada. De repente me han hecho 4.000, 4.000, 4.000 y... A tomar por culo, ¿sabéis? ¿Y eso que llevo reliquias? Reliquias. Bueno. Por aquí ya nos lo sabemos. Rapidito. Rapidito pero sin dejarnos... A bichos de estos detrás. Vale, ya ha venido otro DPS. Voy a meter otro ataque de estos en área. Bueno, eso ya se encargan mis compañeros. Y vamos para allá. Mira este qué cómodo. Dice, mira, a mí que me resuciten, ¿sabes? Ah, no, vale. Ya viene para acá. Bueno, hemos conseguido matar un devorador de almas. Y no sé de qué va esto. Fijaos, primer voz. Cerej, el desatado. La mayoría de las criaturas del vacío a Bissal requieren supervisión. Y a tomar por culo porque el cazador... Tiene mucha prisa, gente. O bueno, el que se lo quiera leer, que aprete pause y se lo podrá leer. Porque yo tengo que darle a full. Vale, ha coincidido que me han metido las dos llamas. Me han metido un huevo y no he podido reaccionar. ¿El huevo este? ¿Qué pasa? Ya se ha vuelto a ir otro. Madre mía. Esto es lo que me dijeron también que pasaba mucho aquí. Que como estas mazmorras van más lentas y cuestan más, la gente se pira. Realmente no sé por qué se pidan. Adiós, polimorfia. Me han convertido en sapete. Ahí está, uno menos. Vamos a llamar a este, que no quiero sorpresas como la de antes. Ahí va, le he dado al bloqueo sin querer. Ah, sí, es verdad. Por cierto, me habéis comentado que si ya soy blinder total. No, no, todavía no. Me queda... Me queda un montón para ser blinder total. Pero bueno, mejor que antes sí que estoy. Eso no tiene ninguna duda, vaya. Vamos allá. Podemos bloquear con escudo. Ahí está. Estoy mirando detrás por si este boss suelta algo raro. Pero parece que no. Y el siguiente boss no sé dónde estará. Yo he venido por la derecha por venir, sinceramente. Creo que había más caminos. Ahí está. Un boss menos. Cinco distinto... Distintivo del tiempo. Esto es lo que utilizaremos para canjear prácticamente todo. Ah, mira, se puede subir por aquí. Venga, vámonos para arriba. A mí cuando no me dicen nada, yo supongo que es por aquí. Si no es por aquí, pues ya me dirán algo. Si es que ellos lo saben, por supuesto. A ver, tenemos dos bosses más. Sokozadrates... Dios, para pronunciar eso. Y Dalian, la oradora del sino. Bueno, pues ahí lo tenéis. Quiero leer que lo lea. Y ya está. Y seguimos. Pues... El Healer... Ahí está. Perfecto, perfecto. Yo me acojono mucho. La verdad. Yo me asusto mucho cuando... Cuando veo que no... Que no me viene el Healer a curar. Yo me asusto mucho. Vamos a traer a este. He pillado a este sin querer. En fin, no pasa nada, supongo. Vamos a meter ahí un stun. Ah, son inmunes al stun. Pues flipa. Vale. Ay, me duele un poquito el cuello, gente. Vale. Uno menos. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Acaba de pasar? Me he quedado tope flipado. A ver si... Bueno, me darán res. Claro que sí. Vaya pregunta que acabo de hacer yo. Ahí, cazador, ahí. Tú échale huevos, tío. Sin tanque. Tú échale huevos. ¿Cómo he muerto? Es que ha sido... De repente. Creo que tenía el bloquear con escudos activado. Y de repente me hace... ¡Bum! Y me revienta. Ha sido... Ha sido increíble. No sé qué ha pasado, la verdad. Seguramente he pisado algún área o... O ha pasado alguna historia. Y yo ni me he dado cuenta. Pero vamos... Ha sido rarísimo. Creo que es por aquí. Será por esa puerta de ahí, supongo. Vamos allá. Ahí está. Nos da muy poquita experiencia. Creo que subimos más... De nivel si vamos a mazmorras... Normales y corrientes. Vale. Vamos a llamar a este. Sin más. ¡Coño! ¡Cómo pega! Me ha metido ahí... Cuatro mil de gratis. ¡Dios! Es que de repente hacen algún ataque o algo... Y me bajan una burrada. ¡Uf! Vale. Ya estoy aquí. He estornudado ahí. Menos mal. Creo que me he podido mutear a tiempo. No estoy seguro. ¡Dios! Digo, Dios, porque me meten unas leches... Espectaculares. Menos mal que el gel eres bueno. Y mira, me están reduciendo el aguante. Estoy viendo por aquí. Me están reduciendo el aguante para que... Me baje todavía más. La salud y de todo. Todas las estadísticas disminuyen un 43%. ¡Dios! El caza este... Todavía morirá. Porque está haciendo mucho el ginepollas. Perdonad que... Me exprese así. Pero... Está haciendo mucho el tonto. Y lo mejor de todo es que después los matan y... Y todavía te quieren echar de... De la mazmorra. Y te dicen tonterías. ¿Sabéis? Eso es lo más guay de todo. Hacen el tonto. Llaman a los que les da la gana. Después el tanque muere. O ellos mueren. Pero la culpa es lo del género del tanque. ¿Sabes? No, 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 no. Ah, vale. Ya han dejado de... De hacer el diálogo. Uepa, uepa. Matemos primero a esta. A ver. ¿Eso es un boss ya? No, que va. Eso es el aperitivo. Ahí va. Me ha metido un stun. Ah, no. Nos lo ha metido a todos en área. Guau. Flipala. Por allí no podemos pasar. Supongo que tendremos que... ...reventar a esta antes. Vamos allá. Dios. Ah, mira. Y nos controlan también. Muy bien. Aquí tenemos los dos bosses. ¿A por cuál vamos primero? Pues ni idea. Yo voy a ir a por este. Porque sí, ¿sabéis? No por cualquier otra cosa. Dios pedazo. Hostia me ha metido. Porque va por otro. Ah, vale. Es la... La mascota. A ver. La mascota que... Que le den un poquito. Ahí, ahí. Ahí. Y ahora vamos a por ella. No sé, yo me alejo. Por si acaso. Ah, vale. Tengo aquí al zurrarro. Estaba buscando. Voy a cortarle eso. Porque si se cura... Es importante que no se cure, pero... Pero no sé. Prefiero cortarle eso. Mira, mira. Alguien ha interrumpido lo otro. Perfecto. Perfecto. Cuidado. Pues quita 4000, ¿sabes? Si te quedas ahí... Te revientan. Oh. A ver estos guantes. Bien. No está mal. Nos da versatilidad. Muy bien. Completamos esta misión. Mira, nos dan un colgante. Contemple y todo. Ostras, que bien. Vale. Aceptamos la misión. ¿Y qué nos queda? El último boss ya. A ver. Sí. Derrota a los jefes. Sí. Nos falta esta. Presajista. Cielorís. Derrotado. Ah, mira. Aquí está. Aquí tenéis su historia. Si la queréis leer, adelante, gente. Ya sabéis, pues que yo no me puedo parar a leer, pues porque si fuera DPS todavía, lo que os digo siempre, me hago el loco y leo un poquito, me quedo un pelín a FK, que no pasa nada, un DPS, pero el tanque sí que no se puede quedar FK. El tanque sí se queda FK, ya está. Se va todo un poquito a la mierda. A ver, estos bichos no dejaban de salir, tiramos pa'lante y ya está. Madre mía, cómo aguanta, ¿no? Para tener tan poquita salud que estaba prácticamente muerto. A ver, por aquí. Guau. Vamos a ver si... No, no. Es que... Contra todos estos yo no me veo capaz. Pues mira. Pues mira. El de K, que es el puto amo. Si wepeamos, yo no quiero saber nada. ¿Por qué no los puedo stunear? A ver. Ah, sí, sí, sí que puedo. Menos mal. Menos mal. Pues mira. Ahora pillas a... A un tanque, pues, que no está acostumbrado a tanquear o algo. No se tira muro de escudos y wepeáis. ¿Por qué? Pues porque el de K se cree, pero ya está. No hay mucho más que decir. No tengo muro de escudos. Echémonos para atrás porque como venga el infernal... Ahí está. Prefiero hacerlo poquito a poco. No, mira. El infernal todavía va a llegar. Vale. A ver. A ver. A ver que se lía. A ver que se lía. Y yo soy el infernal como pega, chaval. Muerto. Echándome para atrás y todo. Pues... Fatal. Fatal porque tendría que haberme echado más hacia atrás todavía. Muy mal jugado por mi parte. Hemos wepeado por... Por mi culpa, ¿sabes? Y yo resucito ahora. A ver. No. Ha sido una tontería. No tenía muro de escudos y no me he dado cuenta del... Del resucitar. Ni me he enterado del resucitar, gente. El Heller lo ha hecho muy bien y yo lo he hecho fatal. Han salido bichos de estos. Vale. Pues vamos a intentarlo otra vez. A ver si el deca se viene. Porque no sé. Ah, no. Mira. Pero ¿por qué libera ahora? Ahora no hacía falta. Que liberara. Que ya estábamos nosotros aquí. Es que el infernal este... El avisario inmenso... Pega una auténtica burrada. Bueno, voy a llamar a estos... Y voy a ponerme aquí. Pero súper atrás. ¿Cómo? Ah, vale. Estaba mirando el grupo... Y he visto el deca que... Que se estaba muriendo. Y digo... Guau, pero ¿quién está haciendo focus? Ahora cuando venga ese infernal... Vamos a reventarlo. Pero a él solo. Por aquí ya no hay nadie, ¿no? Vale. A ver, me voy a separar de estos. Y el deca no sé si va a poder venir o no. Meteorito. Coño. ¿Cómo ha muerto este? Ah, porque no ha esquivado el área del meteorito, según parece. O algo. No sé. Algo raro ha pasado ahí. Vean, meteorito. Bueno, sí, sí. Quita un montón el meteorito. Vale, me tira a mí el meteorito. Ah, no. Se lo tira al Heller. Bueno, pero es que los mata de un golpe, gente. Voy a tirarme todo. Necesito un objetivo. Madre mía. Lo que de un meteorito... Los mata. Pero literalmente, ¿eh? Se atira un meteorito... Y muere un tío. Es que... Guau. Y no se le puede cortar cuando la barra del meteorito sale así. No se puede cortar. Y el deca este no sé qué hace. El meteorito de mierda. Pues sí, ¿sabes? Madre mía. Allí queda otro, ¿sabéis? Y que aquí quedan... Más demonios de estos y de todo. No sé qué hacer. Si esperar al deca o no. Porque está tardando mucho. Vamos a darle poquito a poco nosotros y ya está, ¿no? A ver... Vale, ahora que se va el infernal... Bueno, yo le digo infernal por manía. No porque se llamen infernales. Es que me recuerda... A lo de Illidan... Que los llamaba y todo eso, ¿sabéis? Llamaba a los elementales... Estos... ¡Joder! ¿Qué era? ¿Cómo pega, tío? No sé si es porque llevo guerrero... Pero madre de Dios. A ver... Ahora... Sería llamar al infernal ya. Ahí está. Lo llamamos. Procuremos tener el bloquear con escudo en todo momento. Que flipa cómo me mete. Es que, ¿veis? No... No le puedo cortar. Y cada vez creo que del meteorito quita más. Vale, quiero un segundo de escudo. Dios, es que de un meteorito te destruye. Uy, uy. Cuidado. Lo tiro todo. Que no quiero morir otra vez. Vale. Ahora nos queda... Este de aquí. No sé qué dice. Arrastra y tírate sprint. Luego fusión de elfo. No sé qué dice. Bueno, no sé qué dice. A ver. No sé qué quiere decir. Ah, no. Vale. Se lo está diciendo al... Al de K. Bueno, gente. Ya estamos en... Presagista Cielorís. Y aquí tenéis el lore. Sé que os lo había enseñado. Pero es que... Hasta que venga el de K... Y a ver... Y a ver... ¿Dónde estaba? Que el otro día ya lo buscaba y ya no lo vuelvo a encontrar. Lo de las recompensas y todo eso. A ver. A ver. Colecciones. Guía de aventuras. Aquí. Aquí. Hemos derrotado a este, a esta, a esta y nos queda este de aquí. A ver. Primera celda... Primera celda... Y a lanza... Magia. Segunda celda. Ah, pero que... Dependiendo de qué celda de prisión nos ponga... O hay que ir liberándolos. Ah, no. Vale. Este tío lo que va haciendo es... Va liberando... Esto. Enemigos que hay en las celdas. Y hay que ir derrotándolos. Vale, vale, vale. Última celda. Presagista. Claro. Ya sale este. Bueno, gente. Aquí meteré un corte y cuando estemos todos, pues nos volvemos a ver. Gracias. Vale, gente. Ya estamos aquí de vuelta con todos los personajes que deberían estar aquí y vamos a darle. Sabía que el príncipe se mataría, pero no he sido yo mismo. Tuve que liberarlos. El mag no me habla. Un momento. Inclusos. Caezas nos envió. Bien. Le diré al príncipe que vosotros liberasteis a los prisioneros. Los naru encerraron en estas celdas a algunos de los seres más peligrosos que existen. Os voy a presentar a uno. Bueno, cómo mola esto. ¿Y este quién es? Ala, 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 como pega. Bueno, y ahora va abriendo hasta que al final sale el fucking boss y lo destruye todo y nosotros nos lo cargamos. ¿Tengo que entregar misión? No, todavía no. ¿Pero dónde rayos estoy? Saludo. ¿Y quién está? Ay, ay. Dispidido, señor dolor de cabeza. Señor dolor de cabeza, dice. ¡Pero qué es esto! ¿No me endeble? Yo lo haré mejor o malo. Este edlen, feda y cual quien seas, pero nadie le dice al poderoso molino tormento de managra es el edlen. No tengo ni idea. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Perdonad si me escucháis, pues, apretar las teclas o algo, pero me gustaría que escucharéis el diálogo, pero es que ya sabéis que siempre estoy loco con el maldito volumen, en plan de subir, bajar, subir, bajar, y es que al final, mira. Es una niñedad controlar la mente del débil, pues juro lealtad a poderes intactos a través del tiempo, impasibles ante el destino. No hay fuerza en este o en cualquier otro mundo que haya creer que poder suficiente para doblegarnos, ni siquiera a la poderosa legión. Bienvenido, oh Magno. Soy tu humilde siervo. Observad bien al autor de vuestra destrucción. Coño, y se lo ha cargado, ¿sabes? Ve detrás de los malos, ¿ves? Haces todo por ellos, y así es como te lo agradecen. Guau, guau, guau. Estoy aturdido, no me puedo mover. Bueno, pensaba que había tres. Estaba mirando alrededor por si me había olvidado de uno. Mucho cuidado con los ataques de área, porque este tío domina a esto. Nos controla, nos hace un control mental, igual que Lady Susurra Muerte en ICC. Siempre lo suelo comparar con Liz King, más que nada porque es donde jugué más tiempo. Diez instintos, un vial. Esto no sé lo que es, pero lo cojo. Vamos a ver, nos cogemos... Eh, pues este, poder de ataque y temple. Poco más, la verdad. Y bueno, gente, siento que haya sido tan... Tan largo el vídeo al final, pero es que mira, entre que hemos wepeado un par de veces, después el de que ha tardado un poquito, y... No es coser y cantar pasarse esta mazmorra, pues mira, al final ha quedado un poquito larguita. En fin, espero que os haya gustado igualmente, sobre todo espero que se escuchen bien los diálogos, y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Ah, no, 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 ¿los siguientes vídeos de qué, gente? Esperad, esperad un segundito, porque ya que estoy os voy a decir dónde podéis utilizar los emblemas estos, pues para el que no lo sepa. Estoy en Ciudad de Satra, en Terrayende, aquí es donde puedes entregar la misión esta, y aquí es donde puedes canjear, ¿no? Exacto. Aquí es donde puedes comprar las cosas. No sé si al tener nivel 100, pues suben las estadísticas y vale la pena comprarlo. No sé, a mí lo que me interesa es la espada. La espada esta... A ver, ¿esto qué es? Ah, bueno, mejora una reliquia. Bueno, sí, esto sí que sirve. Mirad... No se veía así. Ah, no, calla, que esto no es. Me he confundido. Mirad, mirad, este escudo no está nada mal. Combina bastante bien con algunas armaduras de Draenei, obviamente. Y fijaos, la espada. La espada es que me encanta. No es nada del otro mundo, pero a mí me gusta. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Adiós.